Muy buenas a todos, aquí ProVitorGar y hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy os traigo esta partidaza de Fortnite Espero que os guste Eh, hay un tipo en lancha Vale, voy a ir a la zona Cuidado con el de la lancha Está aquí Que empiezan a dar Va, va a morir, va a morir este, la palma Mierda Que se va, que se va Vamos a tomar por saco la nube Toma 21 Para que luego siga oyendo Estoy creciendo listo El, el, el este, el descendente Oja, que tenía Ala, ala me llevo la minigun ostras 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 que me revienta tiene el fusil de tambor quiere pelear? pues la vas a tener a ver se ha bajado la rata esta mierda que la ala 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 venga minigun que odio de las minigunes aunque de letra haría muchísimo pero da un montón de asco voy a echar las vendas antes de que el hombre este venga bueno aquí me voy venga digo que en los conductos de ventilación de la agencia y en todos los conductos que hay si te oigo un montón cuando andas porque te piensas que es otro enemigo y ah que asco aquí está el migas que aquí está el migas A tu casa ya ha pesado A 33 de vida Qué pesado Por favor Si es que es un pesado La batalla de construcción Que le he tenido que echar A esta mierda A ver si encuentro Los potis que había dejado Por ahí Voy a ver aquí El helicóptero Ya nos veremos En el final de la partida ¿Dónde estaban las malditas potis? Ostras, aquí hay un tipo Jano Es un secuazo Es que ¿dónde estaban las malditas potis? Aquí tampoco No, pues hay un poco Y me tengo que ir No, pues hay un poco A ver dónde No, no, no Que no encuentro las potis Pues nada Que no voy sin ellas A tomar por saco Adiós potis Voy a mirar por última vez Estaban aquí Pero ya no Me da una rabia irme Sin 200 de vida Porque luego te meten un Hecho con un snipazo O con lo que sea Te dan un snipazo Y ya están muertos Adiós, muy buenas Pero bueno Pero bueno Eso sí Llevo un minigamítico Sniper dorado Y escar dorado A ver si puedo ganarla Vamos a francotirar Vamos a francotirar al francotirador ¿Qué haces? Es que es tontito No sea No, no Buah, qué pesado Este es un pesado De mierda Toma Para que no construyas Digo Que es malo Para la salud La mierda 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 Que es Corredera Legendaria Me cago En sus muertos Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Darle a like Activar la campanita Suscribiros Darle a like Activar la campanita Y compartir Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós